Saludos cordiales, estimados amigos. Bienvenidos a la unidad 2, Ecosistemas Digitales y Aprendizaje. Somos parte de la Universidad Bolivariana del Ecuador. Mi nombre es Susana Anabella Villota Burbano. En este video que nos ocupa, trataremos sobre los temas importantes como la introducción, el funcionamiento y el entorno dinámico, enfoque sistémico, ecosistemas y acciones, componentes y conclusiones. Estos ecosistemas están formados por diversos componentes como sistemas de gestión de aprendizaje, sistema de gestión de contenidos, contenidos de aprendizaje, alumnos, instructores, herramientas de evaluación, herramientas de comunicación, análisis e informes. Estos ecosistemas digitales de aprendizaje también ofrecen una serie de ventajas con una mayor accesibilidad, flexibilidad e interactividad que hacen que la educación sea cada vez más atractiva y personalizada. En el funcionamiento y el entorno dinámico, los ecosistemas digitales de aprendizaje son entornos dinámicos y flexibles que permiten a los alumnos acceder a materiales de aprendizaje de diversas fuentes, a interactuar con ellos y a explorarlos. Estos ecosistemas proporcionan una experiencia de aprendizaje personalizada al permitir a los alumnos crear unos propios caminos a través de los materiales en función de sus intereses y también de sus preferencias. Así tenemos los contenidos adaptados, las simulaciones y los juegos, las instrucciones específicamente orientadas y también las ideas y experiencias. En el enfoque sistémico, se refiere a una perspectiva holística y compleja para comprender y abordar los entornos educativos digitales. En este enfoque, los sistemas de aprendizaje en línea se consideran como sistemas interconectados y dinámicos, donde cada componente interactúa con los demás y contribuye al funcionamiento general del sistema. La interdependencia, es decir, que están interconectados y dependen unos de otros para funcionar adecuadamente. La adaptabilidad, los ecosistemas digitales deben ser adaptables para responder a las necesidades cambiantes de los usuarios y a las tecnologías emergentes. La retroalimentación y realimentación es la información que fluye en múltiples direcciones, lo que permite la mejora continua y el ajuste de los procesos educativos. La diversidad, que incluye muchas tecnologías y enfoques pedagógicos, estilos de aprendizaje y también de contenidos. Dentro de los objetivos y las metas, deben estar alineados específicamente y esto asegurará que las partes trabajen hacia un propósito en común. La inclusividad es un enfoque sistémico que debe considerar la inclusión de todos los actores relevantes como docentes, estudiantes, administradores de plataformas, padres y la comunidad en general. La evaluación y la mejora continua es un proceso que debe ser evaluado de forma constante. El ecosistema digital se compone de una amplia gama de elementos conectados entre sí, como veíamos anteriormente, como datos, procesos, tecnología. Están diseñados para facilitar el intercambio de información y de recursos entre todos los participantes de una forma eficaz. Esto garantiza un buen funcionamiento. Por eso es necesario adoptar determinadas medidas y también acciones. Haciendo un enfoque un poco más específico, tenemos los componentes del ecosistema digital. Están los usuarios, que son las personas que interactúan dentro de un ecosistema, las plataformas de aprendizaje, el contenido educativo, las herramientas de comunicación y colaboración, la evaluación y retroalimentación y de igual manera la integración de la tecnología. Los ecosistemas digitales de aprendizaje tienen el potencial de enriquecer la educación al ofrecer mayores oportunidades de acceso, flexibilidad y personalización, lo que puede conducir a un aprendizaje más significativo y satisfactorio para los estudiantes. Sin embargo, para que sean efectivos, es esencial una cuidadosa planificación, una implementación adecuada y una evaluación constante para garantizar que se cumplan los objetivos educativos y se atiendan las necesidades de todos los actores involucrados. Con esto concluimos este video explicativo sobre el tema que nos ocupa. Esperamos que haya sido de su completo interés.